Póngale, póngale sentimiento En Ronda, Málaga, España Nació Vicente y revela Su creación es la espinela Que continúa con su hazaña Un gran escritor que baña Con su experiencia a las arcas Fue sacerdote y monarca Fue músico a su nivel Contemporáneo con él Fue calderón de la barca Contemporáneo con él Fue calderón de la barca Fue calderón de la barca